Le dije a Basak que no exagerara, pero ya sabes cómo es cuando se trata de esas cosas. Hola, Sinan. Hola, Pelín. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, gracias. ¿Podrías venir a mi casa esta noche? ¿Qué sucede? Quiero decir, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Quiero continuar nuestra conversación. Ayer nos interrumpieron. ¿Está bien? Sí, está bien. Olvidé que Ruzgar se está quedando en tu casa. Podríamos hacerlo después. Ella no estará. Descuida. Está bien. Está bien. Entonces te veré esta noche. Nos vemos. Oye, querida. Temo que todo esto sea una trampa. Lo único que necesitamos es decirnos realmente lo que sentimos. Y después todo será perfecto. Sí, así será. Sí, así será. Sí, así ya. Si, así será. Ah, como te lo hicimos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, es así será. Oye, lo único que entendemos. Sí, así será. No, no, no. No, no. No, no. Sí, así será. No, no. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué sucede? Mi abuelo está en camino a casa de tu madre. ¿Qué? No sé qué le sucedió. Ayer me dijo que no iría, pero claramente me mintió. ¡Anda! Está bien. Espera. Está bien, vamos. Sinal, ¿está todo bien? Todo está bien, gracias. Solo vamos algo tarde a casa de mi madre. Ruzgar, qué gusto. Es bueno verte por aquí. Sí, solo vino por mí. Vamos, date prisa. Hasta luego. ¿Puede conducir más rápido? Olvidé mi teléfono. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! No estoy segura que sucedió algo urgente Él no me haría esto Tampoco responde su teléfono ¿Y si le sucedió algo malo a Sinan? ¿Buscas a Sinan? Así es Él no está Rusgar vino aquí y se fueron Tenían prisa Fueron a casa de su madre ¡Suscríbete al canal! ¿Les puedo ayudar? ¿Buscan a alguien? Melija ¿Está en tu casa? No Está con la vecina ¿Necesita algo? ¡Abuelo! ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a visitar a tu suegra Su suegra ¿Te casaste Sinan? Nesip, por favor, no hables Viniste sin invitación, abuelo Sabes que eso no es apropiado No hago nada malo Si ella no está disponible Entonces puedo venir después No, no Yo puedo ir a buscarla No está lejos Pero por favor no esperen afuera ¡Pasen! Gracias Abuelo Ven No lo hagas Tienes que dejar de hacerme esto Entiende ¿Acaso no recuerdas el pasado? ¿A qué te refieres? Me refiero a que vas a avergonzarme Ya lo estás haciendo Y de verdad no me gusta que lo hagas Siempre haces lo que quieres ¿Acaso no te importa que yo me sienta mal con esto? Está bien Bien, entonces subamos al auto ahora ¡Suscríbete al canal!